Cada día el sol sale poquito a poquito, y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recordar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Jesús, nuestro amigo, nos da la fuerza para enfrentar todo gigante que quiera darnos miedo. Él es nuestro refugio. ¡Feliz domingo, amiguito y amiguita de Jesús! Te saluda tu amiga linda. El versículo para hoy dice así. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno aquel otro. Primera de Corintios 7.7 Y la historia se titula, Usando los dones con excelencia. Un niño, llamado Isaac Watts, disfrutaba de ir a los cultos de la iglesia, pero se iba triste porque no le gustaban los signos que se cantaban. Un día le preguntó a su padre, Papá, ¿por qué en la iglesia cantan himnos tan feos? Su padre le respondió duramente, Si no te gustan, escribe otros mejores. La respuesta de su padre lo desafió y ese mismo día compuso su primer himno. Luego lo llevó para que lo cantaran en la iglesia. El himno les gustó tanto a los hermanos que le rogaron que escribiera otros y él accedió gustoso. Isaac escribía himnos cada vez que sentía deseos de hacerlo y así continuó escribiendo durante toda su vida. Uno de los himnos más hermosos que escribió y que se ha traducido a muchos idiomas es al contemplar la excelsa cruz. Otro de sus hermosos himnos es dominar a Jesús el rey. Este muchacho a los 7 años estudiaba gramática y latín, a los 9 aprendió griego, a los 10 francés y a los 13 el idioma hebreo. Llegó a ser un predicador y siguió componiendo himnos por muchos años. Muchas veces es fácil criticar algo y no hacer nada al respecto. Sin embargo, esta historia nos muestra que aunque este niño no le agradó algo, decidió mejorarlo y finalmente llegó a ser un personaje distinguido para la obra del Señor. ¿Te agradaría que con los años se contara la historia de algo que tú hiciste para Dios con excelencia? Sería hermoso que fueras recordado por tu esfuerzo, dedicación y entrega en algo que amas hacer y de esa manera llegar a ser una inspiración para que otros niños y jóvenes busquen a Jesús. A cada persona Dios le dio un don. Si piensas que solo tienen dones los que cantan o predican en la iglesia, estás en un error. Hay muchos otros dones que han sido entregados para servir y mostrar a otros el amor de Dios. El asunto es la manera en que usamos esos dones. Si los usamos con excelencia, los ignoramos o incluso ni siquiera intentamos saber cuáles son. Encuentra tus dones y comienza a desarrollarlos poniendo todo tu esfuerzo, entrega y dedicación en ellos. Dios, querido Jesús, en este día queremos pedirte que tú nos ayudes a usar nuestros talentos para seguir sirviéndote donde tú nos has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!